Mayo, mes de María Santísima Nuestra Madre, hoy estamos a el día número dieciséis, lunes dieciséis de mayo, vamos a orar, vamos a escuchar la reflexión, a meditar y a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre mía y Madre de Dios, eres más madre que todas las madres juntas, cuídame como tú sabes, y graba en mi corazón por favor estas tres palabras que tú dijiste a Dios. No tienen vino, presenta Madre Santísima, siempre a tu Hijo Jesús mis necesidades y las de todos tus hijos que se unen a esta reflexión. Haced lo que Él os diga, Madre Santísima danos luz para saber lo que Jesús nos pide y un amor tan grande para hacerlo y cumplirlo fielmente. He aquí la esclava del Señor, Madre mía que yo no tenga otra respuesta ante Dios y ante todo lo que Él nos pide, que mi respuesta sea siempre como la tuya. He aquí el esclava del Señor. Amén. Pues hoy nos toca meditar, hermanos, el día número 16 de este día. Hoy estamos a lunes 16 de mayo. Y el tema a reflexionar el día de hoy es sobre Don Bosco. Este hombre está verdaderamente chiflado. San Juan Bosco necesitaba construir una iglesia en honor de la Santísima Virgen María Auxiliadora, pero no tenía nada de dinero. Se lanzó a la construcción, pero las deudas también se lanzaron sobre él. Para construir esta iglesia necesitaba conseguir dinero y en este momento no podía retrasar más los pagos. Entonces le dijo a la Santísima Virgen María, Madre mía, yo he hecho tantas veces lo que tú me pides. ¿Acaso consentirás en hacer hoy lo que yo te voy a pedir? Y con la sensación de que la Santísima Virgen María se han puesto en sus manos, Don Bosco penetra en el palacio de un enfermo que tenía bastante dinero, pero que también era bastante tacaño. Este enfermo que hace tres años vive crucificado por los dolores y no podía siquiera moverse de la cama al ver a Don Bosco dijo. Si yo pudiera sentirme aliviado, haría algo por usted. Muchas gracias, dijo Don Bosco. Su deseo llega en el momento oportuno. Necesito precisamente ahora tres mil liras. Está bien, obténganme siquiera un alivio y a fin de año se las daré. No, 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 es que yo las necesito ahora mismo. Y el enfermo cambia con mucho dolor de postura y mirando fijamente a Don Bosco le dice. Ahora tendría yo que salir, ir yo mismo al Banco Nacional, negociar unas cédulas y ya ve, estoy postrado, es imposible. No, señor, es muy posible, replica Don Bosco mirando su reloj. Son las dos de la tarde, levántese, vístase y vamos allá dando gracias a la Virgen Santísima María Auxiliadora. Este hombre está realmente chiflado, protesta el viejo entre las cobijas. Hace tres años que no me muevo de la cama. ¿Y usted dice que me levante? Imposible. Imposible para usted, pero no para Dios. Ánimo, haga la prueba. Al rumor de las voces, habían acudido varios parientes, la habitación estaba llena. Todos piensan de Don Bosco lo mismo que el enfermo. Este hombre está realmente chiflado. Don Bosco dice a los familiares, traigan la ropa del señor que va a vestirse y hagan preparar el coche porque va a salir. Y entre tanto nosotros recemos mientras llega el médico. Y llegando el médico, dice, ¿qué imprudencia está por cometer, señor mío? Pero ya el enfermo no escuchaba más que a Don Bosco. Se arroja de la cama y empieza a vestirse solo. Y solo ante los ojos maravillados de sus parientes, sale de la habitación y baja las escaleras y sube al coche detrás de él, Don Bosco. Cochero, al Banco Nacional, por favor. Ya la gente no se acuerda de este hombre. Lleva tres años sin salir a la calle postrado en cama. Entra al banco, vende sus cédulas y entrega a Don Bosco sus tres mil liras. Amén. Pues esta es la pequeña reflexión maravillosa porque nuestra madre todo lo puede. Quien confía en ti, Madre Santísima, jamás se queja a dos velas. Pero no estoy seguro de poder decir lo mismo que dijo de ti, Don Bosco. Madre mía, yo he hecho tantas veces lo que tú me has pedido. Sí, a partir de ahora sí que podré decírtelo. Pero ayúdame, quiero sinceramente saber lo que me pides. Ilumina mi mente, mi corazón. Ruega por mí a tu Hijo Jesús y dame la gracia de orar y sentir la seguridad de que tú me escuchas. Madre Santísima, hoy te rogamos por todos los enfermos, por los sacerdotes santos. Por todos tus hijos devotos en el mundo entero, Madre Santísima, Virgen María Auxiliadora, ruega por nosotros, por los que hoy se encuentran en esta reflexión, por sus familias y por el mundo entero. Por los enfermos, te rogamos. Amén. Podemos seguir, hermanos, se sugiere seguir hablando con la Santísima Virgen María, con las palabras de esta reflexión o con tus propias palabras que nazcan y salgan de tu corazón. Habla con la Santísima Virgen María. Pídele, ruégale, súplícale. Y ten la plena seguridad que la Santísima Virgen nos atiende, nos escucha siempre y cuando sean nuestras peticiones para honra y gloria de Dios y salvación de las almas. Oremos a nuestra Madre Santísima y pongámonos en su presencia por fe, por amor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.